¿Cuánto había soñado con ver este atardecer contigo a mi lado? Con la fuerza de nuestro querer extrañaba tu esencia, tu perfume de pétalos, esos ojos que sienten lo que tengo por dentro. Un beso tuyo calla las palabras tristes y tu mirada es la luz de lo imposible. Quiero volver a sentir otra vez un océano de paz que en navegar. Quiero volver a vivir junto a ti cada momento de placer. Cada gemido, cada caricia que me hacen recordar lo que es vivir. Vivir junto a ti. Y te tomo la mano agarrándome a tu fe. A mi fuerte creencia, que nunca más te voy a perder. No quiero imaginarme una vida sin tu querer. Yo no quiero añoranzas, ni una lluvia apaciente. Un beso tuyo calla las palabras tristes. Y tu mirada es la luz de lo imposible. Quiero volver a sentir otra vez un océano de paz que en navegar. Quiero volver a vivir junto a ti cada momento de placer. Cada gemido, cada gemido, cada caricia que me hacen recordar lo que es vivir. Quiero volver a sentir otra vez un océano de paz que en navegar. Quiero volver a vivir junto a ti cada momento de placer. Cada gemido, cada caricia, cada gemido, cada caricia que me hacen recordar lo que es vivir. Vivir junto a ti. Quiero volver. ¿Cómo te pido que vuelvas a mí si fui yo mismo quien te hizo partir? ¿Cómo te explico que me ha hecho sufrir separarme del sol que hay en ti? ¿Cómo te miro a los ojos que extraño si lloraron esa última vez? ¿Cómo le digo al amor de mi vida que mentí al día que me marché? Solo le pido a Dios que escuches mi canción. Que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor. Y que me perdones aunque no esté yo un tonto que se equivocó. Solo le pido a Dios que escuches mi canción. Que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor. Y que me perdones aunque no esté yo un tonto que se equivocó. ¿Cómo te ruego que pienses en mí si me rogaste y nunca quise mirar? ¿Cómo te cuento que el cielo está gris desde el día que me fui sin hablar? ¿Cómo te cambio el dolor que hay en ti por este amor que se me va a desbordar? ¿Cómo consigo borrar tus recuerdos para darnos otra oportunidad? Solo le pido a Dios que escuches mi canción. Que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor. Y que me perdones aunque no esté yo un tonto que se equivocó. Solo le pido a Dios que escuches mi canción. Que llegue a tus oídos cual si fuera un rumor. Y que me perdones aunque no esté yo un tonto que se equivocó. ¡SOSCRISONS! Este es el último santo que quer o tenerlo. Y que me perdones o них nunca más. La segunda parte está en la parte de 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 la parte. Y comencé a esperar Por tu regreso a ese lugar Donde las cosas pueden pasar Vuelve a mi lado Me quedaré aquí Y por la ventana te veré venir La esperanza vuela y llega a ti Sin contestar ¿Cuánto faltará para que entiendas Que no importa lo que el mundo pretenda? ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? Me quedaré tranquilo Cuando el recuerdo ya se haya ido Y sea hoy nuestro mejor destino Déjalo ir No quedan más palabras Que puedan seducir la esperanza Que conviertan mis anhelos en tristezas Me quedo aquí ¿Cuánto faltará para que entiendas? Que no importa lo que el mundo pretenda ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? El tiempo parará Todas las cosas parecen flotar Y los lamentos se congelarán Para esperarte a ti Mis ojos sentirán La mirada fría de un despertar El vuelo completo de la soledad Hasta que llegues a mí ¿Cuánto faltará para que entiendas? Que no importa lo que el mundo pretenda ¿Cuánto faltará para que vuelvas? ¿Quién lo sabrá? ¿Cuánto faltará para que entregues Todo lo que ayer tú te llevaste? ¿Cuánto faltará para que entiendas Que esto es amor de verdad? ¿Cuánto faltará para que entregues Gracias.